Porque mi gente bacana de YouTube, bienvenidos a otro video más En el video de hoy les voy a enseñar mi primera venta en Postmark Eso ya pasó hace como dos días, ya me pagaron y todo Pero les voy a enseñar lo que yo grabé de eso Para hacer mucho trabajo, sí Algo que les recomiendo es que después que ustedes pongan su lista ya de todo su... En el closet de Postmark, cuando ustedes tengan todo su lista Tienen que tener todo preparado para hacer el envío Eso es algo bien que tienen que hacer para que no me pase lo que me pasó a mí Así que vamos con el video Bueno, esta fue la camiseta Nike que se me vendió en Postmark Yo compré también estas bolsitas para entrar hoy También compré, no grabé en la tienda donde yo fui Pero también compré esta pintura que necesitaba yo para el print Yo le hice el print, está un poco viejito así pero Hace el trabajo verdad, también compré esta cinta La tinta fue lo más caro, 53 dólares, muy caro Bueno, vamos a abrir la tinta esta, es demasiado carísima No entiendo por qué tan caro Como yo quiero mandar hoy paquete Fui ahí y la compré porque era el único sitio que yo sé Pero mírala ahí, original pero ustedes saben Bueno y aquí está la vieja y la nueva La vieja es la azul, ese de ahí Y la negra es esta, la nueva Vamos a ver Veremos que funcione Bueno mi gente, yo no sé lo que está pasando Pero no está leyendo la tinta, no Bueno, dice ahora que la de color Es la que no, como que está vacía algo así Pero yo la siento lleno Miren ahí mismo donde lo dice Que el cartucho de la izquierda Y que no tiene Como que no está, no sé Dice como que no lo tiene, no está vacía Mi gente, después que yo compré ese cartucho Como ustedes vieron, no quiso funcionar para nada Que no estaba leyendo el cartucho El de color, que lo necesitaba también Entonces así que yo fui a una tienda Y fue a una tienda que me acordé Que está ahí la del trabajo Donde mi mamá trabaja Este es el color negro que compré ahorita Que me faltaba este ahora Que de color, se pueden ver bien diferente La caja, no es tan bueno Pero fue bien barato que me salió, sí Eso sí Esa gente me robaron El negro que yo compré Me cobraron demasiado caro Mira, por este de color Solo me cobraron 20 dólares Y yo pregunté por un negro allá Y solamente 15 dólares No vuelvo a comprar en el otro lado yo Aunque se nota que es diferente Mira, estos son los otros viejos que yo tenía Ahí tuve de la caja Que vamos a mandar después Ahí está el viejo y el nuevo La única diferencia que yo veo Es como la marca Y el otro no tiene marca Solo tiene un ley guay raro Y tiene esa parte de plástico Atrás como para que no se vea Bueno, la máquina El printer me sigue diciendo Que tengo que cambiar El cartucho de la izquierda Pero Yo creo que es otra cosa Así mejor lo voy a llevar a arreglar O a ver lo que me dice Cuando yo compré el cartucho Que me costó barato Moverlo El printer no está leyendo el cartucho Parece que el printer ya no sirve Bueno, no tiene arreglo ya Este printer está marciado viejo Pero por lo menos Él me va a vender uno más barato Y yo le voy a vender la pieza que funciona Señor me printó el label Para yo poder mandar La camisa esa Este fue El printer que compré Me regaló otro color Y bueno Ya vamos aquí a enviarlo Bueno, ahora vamos a tapar Este printer El unboxing Algo que tiene este printer Es que es negro completamente No tiene color Y nada Solamente negro Pero eso es lo que necesitamos Para printear Este printer solo me costó 90 dólares Se ve bien nuevo Para Para el precio Pero se ve bien nuevo Si miren Buena condición Bien sencillo Pero eso es lo que necesitamos No necesitamos más de ahí Vamos a una prueba A ver como sale Yes Se printió Después de tanto joder Bueno, hace rato Y no me he dado cuenta Una oferta de 14 dólares Y la estaba vendiendo por 19 Pero no me acuerdo Por cuánto lo compré Bueno, mis amistad Yo lo compré Estos lentes por 9 dólares Si lo vendo a 14 No lo voy a ganar mucho Así que lo voy a poner en 16 A ver que me dice Bueno, mi gente Este video llegó hasta aquí Así que tenedme like Suscríbanse al canal Si les gusta este video Si quieren ver mi video Como este Déjenme saber abajo En los comentarios Adiós 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 Gracias.